Bueno, ¿cómo se llama? El yate, la lancha Si tú tuvieras en mi mente te ríes Sí, mi amor Sí Es que yo me río cañita, yo me río por dentro Por las cosas que tú piensas Sí El nombre de yate no me venía, era llanta Ay, mi amor Llanta Llanta Como uno tiene la mente así hecha por ahí Ay Es que no, no hay Quiero que sepa que bastante bien que está molte Está mejor que yo Sí Está bien Oh, oh ¿Está cerrado? Mira Sí No, mañana viene este que es normal No, no 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 Gracias.